Bien, ya me encuentro aquí en el Cairo, Egipto, en el norte del África y lo que pueden apreciar detrás mío, sí, son las impresionantes pirámides, ¿no? Las más conocidas, sobre todo, estamos algo lejos porque la zona donde se hacen normalmente las fotos que definitivamente las hicimos, dicho sepaso está muy congestionada de gente, está plagada de camellos y de vendedores, así que nos hemos venido por este lado pero obviamente ya les podemos mostrar algo aquí de Egipto allá atrás mío, no sé si lo pueden ver porque el sol está realmente fuerte están las personas que pasean con camellos les cuento que deben regatear el precio un paseo aproximadamente, un buen precio está entre los 15 y los 20 dólares ok, souvenirs, por ejemplo, inventos pueden conseguir hasta una docena por el precio de 10 dólares o 10 euros es dependiendo lo que ustedes desean regatear con los vendedores entonces, les muestro un poco de esto de las pirámides, me voy a tratar de acercar lo más posible y, bueno, tengo un guía obviamente conmigo que me está esperando en el auto no me atrevo a manejar en el África, les cuento porque es muy convulsionado no, no, definitivamente no sería una buena idea manejar aquí en Islandia sí tuve que hacerlo porque allá sí las condiciones lo ameritaban y era prácticamente imposible cubrir las grandes distancias y el hielo si no se tenía un medio de transporte como un auto rentado, un auto propio en este caso, en el mío, rentar un auto pero, es mi primera vez aquí en el Egipto en el lejano Egipto, en el África y estoy realmente emocionado por lo que estoy apreciando la pirámide más grande, la de Keops tiene, les cuento, un aproximado de 138 metros de altura una cosa increíble, una cosa impresionante allá a lo lejos vemos el Paseo de los Camellos y, bueno ¿qué podemos ver por aquí? sí, las pirámides, ¿no? me estoy acercando más me adentro más a la zona de las pirámides de Egipto de algunas, de las más famosas, obviamente, ¿no? ahí lo pueden ustedes apreciar mejor están detrás mío es un lugar que deben visitar definitivamente en algún momento en sus vidas se los recomiendo porque les juro que se siente como una energía una cosa así que que se impregna uno ahora, los egipcios te fastidian mucho con que compre esto aunque te dejo un precio bueno, bonito, barato pero en este viaje al menos no ha sido tanta la presión por comprar algo de hecho tranquilamente les dije es chacrán es decir, gracias I don't want no deseo y, bueno, entonces inglés, ¿no? y listo no ha habido gente fastidiosa acosando ahí, ¿no? como quien dice prácticamente obligándote, ¿no? a comprarles algo no, no la verdad que no y para ingresar al país es muy fácil les cuento porque en la previa me decían algunos no, que hay problemas para por ejemplo gestionar la visa porque hay que gestionar una visa para entrar aquí pero llegas al aeropuerto internacional de Cairo sin visa y de frente te dirían una oficina les juro que en menos de un minuto ya tenía la visa pagas el importe de 25 euros o 25 dólares según la moneda que tengas o 25 libras esterlinas también puede ser y listo ya estás en Egipto luego pasas al control migratorio donde no te preguntan absolutamente nada ni siquiera si tienes un hotel y ya estás legalmente entrando a uno de los países con la cultura más fascinante que haya tenido este planeta el orbe como es Egipto entonces estamos aquí desde el Cairo esta es una imagen o un panorama de el lejano Egipto lejano para nosotros que venimos de Sudamérica o que vivimos perdón en otras latitudes pero ya estamos aquí en el norte del África y ahí no sé si pueden apreciar hay unos camellos hay un hombre que está transportando dos camellos más el que él conduce son tres pero atrás mío la caravana de camellos es impresionante es impresionante ustedes no tienen una idea porque creo no se puede notar muy bien están algo alejados en el horizonte pero sí hay camellos everywhere camas everywhere camas en todos lados ahí la ven creo a pesar de que yo porque estoy a contraluz no puedo apreciar muy bien creo que ustedes sí pueden ver que hay unos camellos atrás mío bueno no son los únicos no sé si pueden apreciar allá al fondo impresionante he estado en un par de camellos nunca había visto tantos camellos juntos en mi vida he estado en Turquía he estado en Catar he estado en Dubái sí he visto camellos en Turquía un poco también es un número relativamente grande pero aquí en Egipto hombre que esto es una cosa de locos bueno este es un vídeo entonces desde Egipto visit to ship se los recomienda Carlos Peralta press por el mundo esta vez ya desde el África desde el corazón mismo de Egipto nos vemos y nos oyamos cuídense que todos tengan un buen 2024 sean dichosos cuídense chau chau Gracias.